Bueno, pues lo pensé mejor y voy a enseñar a vosotras, porque al recoger las monedas vi esta y digo, no, no, no puedo recoger sin enseñaros esta bonita moneda. Bueno, mira, estos son dos céntimos de Brasil. Una bonita moneda de mil... Bueno, no sé la fecha porque se me olvidó. Debe ser de mil... Bueno, ahí está, una moneda bonita. Le voy a dar la vuelta para buscar el error. Aquí se ve una rellena debajo del cuello. A ver, no sé qué hice con el palillo. Bueno, no sé qué hice con el palillo, vamos a ver. Aquí debajo del cuello se ve una rellena, ¿no ven? Una sobrecarga ahí. Pero bueno, no le vamos a dar importancia. Voy a darle la vuelta a la moneda. A ver, apareció el palillo. Bueno, aquí está, 1969. Dos centavos. Como veréis aquí, ya hubo un cuño antes, ya marcaron un cuño antes que el de dos centavos. ¿No veis aquí? Y hay ya unas marcas por aquí, como si hubieran marcado ya... ¿Cuál es el pelo de la imagen de la moza, de la chavala que está debajo? Bueno, a ver, son dos centavos y aquí está esta pequeña recarga que es como si hubieran marcado un cuño antes, ¿eh? Bueno, 1969. Dos centavos, ahí está. Qué bonita esta moneda, ¿eh? Me gustó, cuando la encontré me gustó. Ahí donde la A y la V se ven rayas también por ahí. Y es como si hubieran cuñado antes otra cosa aquí, ¿eh? Bueno, ahí vos la dejo. Ahora sí voy a almorzar. Ahora sí me voy a ir a almorzar. Luego por la tarde os enseñaré, os mostraré alguno de los sellos que tengo. Ahí vos dejo, amigos. Que disfrutéis de la moneda. Voy a dejarla en lo que está en el error, ¿eh? Vamos a dejarla aquí. Que se vea el fallo.